¡Aleluya! 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 Espero poder compartir una palabra con vosotros y después tener un tiempo de charla 6-19 de Marcos 6-19 de Marcos Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana ¡Aleluya! 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 Ciertamente el texto habla de la persecución continua que recibió Juan el Bautista en sus tiempos en sus tiempos de ministerio El texto habla de que constantemente recibía la oposición incluso incluso las amenazas de muerte de Herodías la encarcelación por Herodes el rey de Israel pero resalta la palabra en las escrituras algo que me impacta y es que aunque Herodes lo tenía preso le temía ¡Aleluya! ¡Aleluya! porque era varón santo varón profeta y la Biblia dice que de buena gana le escuchaba es decir que Herodes anhelaba escuchar a Juan y ese anhelo que había en Herodes a veces hay en cierto grupo de cristianos de querer escuchar la verdad porque saben que es la verdad pero de la misma manera tenerla encarcelada y quererla matar es decir congregarse en una iglesia bíblica para no vivir el evangelio escuchar a un siervo de Dios bíblico para no hacerle caso porque sabe que es la verdad sabe que es lo de Dios pero acecharle perseguirle encarcelarle aunque le escucho de buena gana ¿Y quién era este Juan? Juan Juan era el hijo profetizado por el ángel Gabriel a Zacarías en su ancianidad a esa pareja de sacerdotes que fueron señalados por Dios como el matrimonio que albergaría al novio del esposo suya y en esa profecía después de nueve meses cuando tiene que nacer el niño y Elisabeth rompe aguas se le dice y se le pregunta a Zacarías ¿y qué nombre le vas a poner? y Zacarías dice Yohanan Juan y a Tisban aquellos que le conocen y conocen su parentela no hay nadie en tu parentela que se llame así eso era de extrañar porque por normas se le ponía y seguían poniendo nombres de hijos de padres de abuelos conforme a la parentela de cada uno pero la verdad hace romper parentelas así es familiaridades nexos y vínculos culturales consanguíneos la verdad te hace enemistar con la familia la verdad te hace poner en contra a amigos la verdad rompe con la parentela ¿por qué? porque Zacarías se emparentó con otro más alto el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob a él sea toda la gloria amén y dice la Biblia que cuando nació Juan el Bautista destaca la escritura y ese niño crecía y se fortalecía en el Señor estando hielo de él y me imagino en aquel momento como esa pareja de sacerdotes que habían anhelado tanto una criatura un niño su padre sacerdote enseñándole el levirato de la tribu de Levieran y le tocaba por herencia a Juan el tener las ropas sacerdotales los vínculos sacerdotales entrenado en las exposiciones levíticas en los sacrificios mira esto se hace así Juan mira estas ropas te pertenecerán algún día mira cuando tengas la mayoría de edad te oficiarás en el templo mira eres levita eres levita y todas esas cosas que anhelaba Zacarías que tuviera Juan sin embargo hermanos míos en la mayoría de edad Juan decide frustrar esa enseñanza de su padre para hacer algo absolutamente radical la biblia dice que Juan abortó el vestirse con las ropas sacerdotales delicadas para irse a predicar al desierto abortar el comer los manjares del templo para irse a comer miel y langostas abortar los ritos que le tocaban por herencia para estar en el desierto predicando la palabra ¿por qué? porque Juan contempló tal corrupción en la denominación que tuvo que irse al desierto creyendo que no se podía cambiar nada ya desde allí Juan se viste de pelo de cabello no se viste con las vestiduras sacerdotales y aquí viene el principio del sermón porque cuando algo se corrompe no se puede modernizar es decir si el sacerdocio estaba corrompido en Jerusalén no se podían usar métodos más modernos para mejorar el hábito del sacerdote y es que hoy sucede así en la mayoría de iglesias como todo está corrompido se pretende usar nuevos métodos para atraer a gente métodos no bíblicos para que la iglesia se llene para arreglar un matrimonio pero Juan entendió que cuando algo está corrompido no hay que modernizar sino hay que ir para atrás es por eso que Juan se vistió como Adán se vistió con una piel Juan no modernizó las cosas no quiso mejorar las cosas avanzando sino que Juan se fue para atrás miren ustedes tienen delante al enemigo del progreso soy el enemigo del progreso evangélico soy el muro contra el que el progreso evangélico golpea y no me voy a derrumbar cuando algo va mal no se puede modernizar hay que ir para atrás el señor se lo dijo a Jeremías párate detente y recuerda las sendas antiguas míralas contémplalas medítalas lo antiguo es lo único que puede arreglar el presente Juan se viste con pelo de camello con una piel de un camello y deja todo lo que le pertenecía deja el éxito deja el predicar en púlpitos buenos deja el que tener buenas ofrendas deja el estar en una denominación respetada para irse a una secta la secta de los esenios que predicaban en el desierto pero tengo algo que deciros aquellos que estaban en el templo el señor Jesús pasa por el templo y dice no quedará piedra sobre piedra y literalmente pasó así vinieron las hordas de Roma y arrasaron con absolutamente todo lo del templo no quedaron ni un solo papiro en el templo ni un solo escrito de la palabra del señor pero saben que en el 1900 y pico y no recuerdo el año en concreto un beduino iba por el desierto una cabra entró en una cueva el beduino el beduino tiró la piedra a la cabra para que saliera y escuchó un ruido extraño como de una vasija rota entró el beduino y se encontró vasijas llenas con los pergaminos de la biblia de dos mil años años atrás en otras palabras la verdad no se conservará en los templos la verdad no se conservará en la modernidad la verdad no se conservará en suntuosas denominaciones la verdad se conservará en el desierto aleluya 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 los sacerdotes tenían urnas para guardar los papiros de la ley pero se fueron quemados todos sin embargo Dios en su providencia los conservó en vasijas de bar aleluya y algunos de vosotros sabéis de lo que os hablo porque habéis estado allí y se va Juan al desierto aleluya y la biblia dice absolutamente sorprendente sabéis os acordáis cuando tomábamos la 1 para bajar al desierto y la gente bajaba de toda judea para escuchar a Juan predicar gloria a Dios atraía la gente al desierto la gente dejaba de ir al templo para ver a Juan impresionante y de toda judea atraía la gente al desierto y con qué los atraía qué mensaje decía tan atractivo para la gente cuáles eran las palabras de Juan el Bautista que atraían a la gente las palabras de Juan el Bautista eran arrepentíos generación de serpientes porque el reino de los cielos se os ha acercado esas eran las palabras tan poco atractivas de Juan el Bautista nadie quiere escuchar eso pero había algo en él que hacía que la gente le escuchara porque al final la gente querrá la verdad lo creo un hombre llamado Baxi Siegel un americano que volaba por el 1940 sobre el desierto de Nevada y volando por ese desierto ahí en Estados Unidos dijo voy a hacer que de todo el mundo la gente venga aquí a este desierto calla hombre sus amigos cómo lo vas a hacer era multimillonario lo voy a hacer y Baxi Siegel construyó la ciudad de Las Vegas y ciertamente esa profecía que él dijo se cumplió porque de todo el mundo hoy va a la ciudad de Las Vegas y es una de las ciudades más visitadas del planeta pero con qué atrayó Baxi Siegel a la gente con juego con drogas con pecado con desnudez con espectáculos mundanos ese era el método de Baxi Siegel para atraer la gente al desierto el método del bautista fue otro la palabra de Dios la verdadera palabra de Dios que atraía a la gente al desierto porque cuando algo va mal no hay que modernizar hay que ir para atrás con qué arregla usted los problemas matrimoniales con qué arregla usted los problemas en casa con qué arregla usted los problemas con los hijos moderniza o va para atrás sólo una cosa es suficiente la palabra de Dios la escritura es suficiente hoy en las librerías evangélicas hay siete métodos para arreglar tu matrimonio 25 fórmulas nada de eso sirve para nada la palabra de Dios tiene poder es más la palabra de Dios tiene poder en contra del mal lo escrito cuántas veces va usted a lo escrito lo escrito tiene poder aleluya lo escrito tiene poder aleluya cuando vino el enemigo a tentar a Jesucristo en una ayuno de 40 días si es cristo era el verbo y no se inventó nada vino el enemigo a tentarle di que estas piedras se conviertan en el pan podría haber jesús añadido a algo y vencer al enemigo con otra cosa podría haberlo hecho era el verbo era el todopoderoso era el omnipotente pero saben que hizo escrito está aleluya fuera lo escrito para vencer al diablo usted no vence al diablo porque quiere inventar así es pero cuando alguien va a lo escrito lo escrito tiene poder va usted a la palabra de Dios va usted a lo antiguo porque desde aquí no vamos a ofrecer otra cosa soy el enemigo del progreso evangélico soy el enemigo del progreso evangélico soy el muro contra el que el progreso evangélico golpea y no me voy a derrumbar aleluya párate párate y medita en las sendas antiguas lo antiguo tiene poder lo antiguo tiene poder lo escrito tiene poder no las modernizaciones de hoy día lo antiguo tiene poder gloria tenga su nombre y que predicaba Juan arrepentíos generación de víboras porque el reino de los cielos se os ha acercado no pretendáis encontrar otra fórmula aquí aleluya la única fórmula vigente y existente para la iglesia de hoy día es el mensaje del evangelio el arrepentimiento para perdón es lo que predicó Juan el Bautista es lo que predicó Cristo es lo que mandó Cristo predicar a Pablo lo que mandó Cristo predicar a Juan lo que mandó Cristo predicar a Pedro no hay otro mensaje aleluya así que si queréis fábulas ya sabéis donde ir aleluya hay muchos lugares donde me gustó predicó de esto del otro después de escuchar la verdad usted tiene que decir que tengo que hacer que tengo que hacer tanto era así tanto poder tenía Juan que le preguntaban ¿será este el Cristo? impresionante es impresionante ¿será este el Cristo? y Juan decía no soy digno de encorvado desatar la correa de su calzado es verdad ¿será este el Cristo? oh hermanos Juan tuvo que menguar para que Cristo creciera dice y es necesario que yo mengue para que él crezca ¿cuánto poder había Juan? y escúchenme cuando Juan duda en aquel momento que está en aquella cárcel la cárcel de Herodes está siendo maltratado torturado y vienen sus discípulos y les dice id a Jesús y preguntarle si es él el que tiene que venir yo pienso que dudaba de su ministerio era el amigo del esposo tengo que preparar el camino hay algo que no cuadra estoy aquí preso ¿qué pasa? cuando van a Jesús y le preguntan nos dice Juan si eres tú el que tenías que venir los discípulos dicen toma mira como dudó el gran Juan el Bautista como dudó como dudó pero Jesús se los mira a los doce y le dicen que salisteis a ver al desierto una caña sabudida por el viento de los nacidos de mujer no hay profeta mayor que Juan de los nacidos de mujer no hay profeta mayor que Juan ni escuchar está diciendo que no hay profeta mayor que Juan está diciendo más grande que Moisés más grande que Elías más grande que Eliseo ¿cómo? más grande que Moisés que abrió el mar rojo más grande que Moisés que hizo que codonices descendieran en el desierto más grande que Elías que mató 850 propetas más grande que Eliseo que un muerto tocó sus huesos y resucitó ¿cuántos milagros hicieron estos hombres? la pregunta ¿cuántos milagros hizo Juan? ¿saben? repasamos su carrera y Juan no hizo ningún milagro repito soy el enemigo del progreso hay que mirar para atrás Juan no hizo ni un solo milagro y fue el más grande de todos los profetas no califiquen a estos hombres que les presiden por los milagros califiquenlo por el mensaje de pureza que traen a la congregación en el nombre de Cristo Jesús no hizo ningún milagro no resucitó ningún muerto no levantó ningún paralíndico no limpió ningún leproso pero fue el más grande grande de todos los profetas por eso hay gente que va a iglesias a recibir milagros el profeta más grande no hizo ningún milagro ¿por qué fue el más grande? fue el más grande porque fue el más humilde se humilló para ser grande porque hay que ser muy humilde para ser muy grande aleluya se humilló para ser el más grande fue el más grande porque si se fijan en la palabra Juan empieza a decir esto el hacha está puesta sobre la raíz del árbol y el árbol que no daba un fruto será cortado y contemporáneo a él después de cinco capítulos sale Cristo predicando lo mismo si a Juan predicó un mensaje que Cristo le copió fue el más grande porque Cristo copió a Juan por norma es ser imitadores de mí como yo de Cristo bueno pues Cristo imitó a Juan fue el más grande ¿por qué fue el más grande? fue el más grande porque cuando Herodes tenía a Juan metido en la cárcel escuchenme Herodías logró que le cortaran la cabeza y esa era la amenaza constante de Herodes a Juan si no callas te cortamos la cabeza pero Juan diría cabeza cabeza ya no tengo la perdí en el desierto porque la cabeza de Juan era otro era Cristo su Señor increíble gloria tenga el nombre de Dios Juan estuvo loco por Cristo por eso perdió la cabeza antes que se la cortaran ¿saben? no tendrá usted miedo si no tiene cabeza así es otra oportunidad pero usted no se santifica porque aún la conserva así es y no quiere pagar el precio porque aún la conserva bueno hermanos míos quien conserve la cabeza en la tierra la perderá en el cielo pero quien la pierda en la tierra y en los pasillos de los palacios de Herodes rueden cabezas de cristianos no os preocupéis porque en el cielo tenemos una una cabeza que es Cristo nuestro Señor perdió la cabeza por Cristo perder la cabeza por Cristo estar loco por él usted está loco por usted por su ego por su familia por conservar lo que tiene pero no está loco por Cristo es verdad no está loco por Cristo por eso aún conserva la cabeza aún anda usted que deis un milagro brutal algo impresionante dice la Biblia que Herodes le corta la cabeza a Juan y Juan muere y saben que cuando ve a Cristo saben que dice la Biblia cuando Herodes dio a Cristo dijo es Juan estáis aquí es Juan resucitado lo entendéis cuando vio a Cristo vio a Juan porque en realidad cuando Juan estaba en el palacio de Herodes el que hablaba era Cristo aleluya por eso fue el más grande no conserva usted su cabeza piérdala por él acuérdese de por qué está usted aquí hay otras opciones hay otras diferentes opciones querer escuchar la verdad para no practicarla me peleo contra 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 cosas como no leas tanto la Biblia no estés tanto por el Evangelio pero hermanos perdamos la cabeza por Cristo aleluya perdamos la cabeza por él aguantemos todo por causa suya por qué el más grande la Biblia dice cuando escuchaban a Jesús se bautizaban con el bautismo de Juan fue el más grande porque fue el más humilde os imagináis a Juan el Bautista sumergiendo a una ramera en bautismo a un publicano en bautismo a un soldado en bautismo y os imagináis esta escena allí en el Jordán donde estuvimos os acordáis y que de la ladera aquella que veíamos empieza a bajar uno y Juan arrepiéntete y ve es el Señor y sigue bajando Jesús y arrepiéntete es el Señor y sigue bajando Jesús hasta que sus pies tocan el agua y cuando dice para 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 que no que no que esto es para arrepentimiento y tú no tienes pecado he ahí el coronero de Dios que quita el pecado del mundo lo señala y saben que dice Jesús deja que se cumpla toda justicia y Juan temblando agarra a Cristo y lo bautiza lo sumerge en agua escuchen bien fue el más grande porque por primera vez en la historia la creación que era Juan bautizó al creador estáis aquí estáis entendiendo lo que os estoy diciendo lo que no consiguió Satanás por rebeldía que es estar por encima de Cristo lo consiguió Juan con humildad estuvo por encima del Señor bautizando al creador fue el más grande porque se humilló para serlo aleluya por qué fue el más grande recta final fue el más grande porque cuando él predicaba sucedían cosas impresionantes qué, qué pastor cuando él predicaba se levantaban los muertos no, no levantó ningún muerto cuando él predicaba y esto es muy importante hermanos esto es capital cuando él predicaba se sanaban los leprosos no, no se sanaban los leprosos no se levantaban los paralíticos luego, qué pasa cuando él predicaba en el Jordán cuando bautiza a Cristo y él predica viene el Cordero de repente cuando viene el Cordero se escucha una voz del cielo que es el Padre que dice este es mi hijo amado en el que tengo complacencia y cuando esto sucede y Juan predica en el desierto desciende el espíritu en forma de paloma es decir Juan fue el único en toda la historia que reunió a los tres no lo habéis entendido cuando él predicaba reunió a los tres aleluya impresionante saben que un grito hace que una paloma se vaya depende cómo hagas un Cordero se va pero hermanos los gritos de Juan no eran de espantapájaros cuando Juan gritaba las palomas descendían cuando Juan predicaba los Corderos venían porque cualquiera que predique atrae una ramera pero quien cuando predica atrae al Cordero hermanos procurémonos que cuando estos hombres prediquen atraigan a palomas y atraigan al Cordero se escuchó el Padre descendió la paloma y viva el Cordero no los espantó agredieron la digo muy fuerte miren fue el más grande porque los demás profetas fueron la audiencia de la gloria es decir la gloria se manifestaba y los profetas eran audiencia eran el público de la gloria Juan fue el más grande porque fue al revés Dios era la audiencia de Juan Dios fue a ver a Juan acudió a Juan estáis entendiendo descendió la paloma cuando él predicaba impresionante y saben escuchen saben cuánto hacía que la paloma no bajaba he visitado he visitado la palabra del Señor no hay ninguna evidencia de que Ezequiel Isaías Jeremías ni Moisés hicieran descender palomas saben cuando hay una referencia de que una paloma descendió a la tierra solamente en Génesis 1 cuando dice que el Espíritu aleteaba sobre la faz de las aguas pero después de Génesis 3 cuando Adán peca ya el Espíritu no estaba la paloma desapareció que no hizo Juan como limpió el cielo para que en su Jordán en su predicación en su desierto de nuevo la paloma volvió a aletear sobre la faz de las saladas os tenéis que preocupar por una cosa para que aquí aletee la paloma y eso solo se hace limpiando este lugar limpiaos limpiaos venid a la santificación del Señor yo sé que esto nos gusta escuchar yo sé que esto no es popular limpiaos venid a limpiar este lugar delante de él para que aquí en este lugar descienda la paloma venga el Cordero y se escuche al Padre yo quiero que se escuche al Padre cuantos quieren que se escuche al Padre yo quiero que se escuche al Padre yo quiero que se escuche al Padre quiero que se escuche al Padre por eso os digo hermanos míos si la cosa está mal no hay que modernizar hay que ir para atrás no se pueden hacer métodos ni fórmulas para modernizar el Evangelio cuando está mal hay que ir para atrás seamos el muro contra el que el progreso golpea y no nos derrumbemos no nos derrumbemos quedaos con lo escrito hay una anécdota de un pastor que fue a una casa de de una familia y ese pastor fue a cenar a esa casa y la mujer de la casa le puso lo mejor que tenía la mejor cubertería una de plata que tenía por ahí estuvieron cenando estuvieron bien y al marcharse la mujer al recoger los platos y la cubertería notó que le faltaba una cuchara y dijo solo ha venido el pastor le dijo a su marido cogió usted la cuchara marido no, yo no la cogí los niños habéis cogido la cuchara no, 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 no la agarre la cuchara ¿qué pasó con la cuchara? solamente el pastor se habrá llevado la cuchara dice que aquella mujer al día siguiente bajo el culto no le dijo nada pero estaba extrañada a la semana bajo el culto no le dijo nada y al mes el pastor predicó de no robarás la mujer muy enojada al final del culto fue hacia el pastor y le dijo te tengo que decir esto pastor porque porque el día el día que viniste a cenar a casa me faltó una cuchara y nadie la agarró y creo que fuiste tú y hoy predicas de no robarás y el pastor hace por fin después de un mes después de un mes vienes a decirme lo de la cuchara la cuchara no la agarré la escondí en tu biblia durante todo un mes aquella mujer no abrió la biblia lo único que tiene poder en contra del mal es lo escrito lo que está en este libro no hay que modernizar hay que ir para atrás hay que plantarse en lo que aquí está escrito y cumplirlo tratar de hacerlo a veces caemos a veces tropezamos a veces desmayamos y no tenemos fuerza pero el señor nos levanta el señor nos restaura porque él tiene poder para hacerlo él tiene poder para hacerlo así que si usted está en lucha vaya a lo escrito vamos a orar aleluya aleluya gloria a tu nombre señor le damos gracias dios mío por este día por poder estar aquí te ruego que nos enseñes a limpiar el cielo aleluya para que descienda la paloma te ruego te ruego que nos enseñes a atraer al cordero te ruego que nos enseñes a como hacer que el padre se oiga te ruego que nos enseñes a no inventar nada nuevo sino a plantarse en lo escrito te ruego que que no nos asuste la poca gente o la mucha gente las muchedumbres o los pocos porque hemos entendido que la verdad no se conservará en los templos sino en los desiertos aleluya creo que nos enseñes tantas verdades que se han dicho que las claves en nuestro corazón y las escribas para que de alguna manera podamos vivir en ellas te ruego que nos hagas humildes y que rechacemos las vestiduras sacerdotales de las corbatas y de los templos y de las grandes denominaciones si de algo me has salvado tus señores de los hombres aleluya si de algo me has salvado tus señores de los hombres ruego Dios mío que nos des las fuerzas para no querer ser famosos ni para que nuestros talentos sean manifestados ni que nos alaguen los hombres sino solo buscamos una cosa que venga al Cordero que se escuche al Padre y que descienda la paloma te lo ruego mi vida en el nombre de Jesús Amén Amén Amén